y qué tal amigos un gusto saludarles de nuevo espero se encuentren muy bien y en este vídeo vamos a ver la alimentación que le voy a dar a mis animales debido a que se me acabó hoy los alimentos se me acabaron todos los que necesito para alimentarlos y por lo tanto tuve que ir a conseguir después me di a la tarea de hacerles un vídeo para enseñarles cómo los alimento y con que los alimentos y aquí tenemos a unos pocos como pueden ver tengo ya unas tres ponedoras que adquirí son esos guaricas también que les dicen desplumadas del cuello es decir no tienen desplumas en el cuello ustedes pueden ver también guaricas no sé cómo las conozcan ustedes son unas tres ponedoras y los demás son de pelea y los he juntado para ver su crecimiento porque todos tienen 15 días de nacidos vemos que se están desarrollando muy bien y pues nada veamos se están bañando aquí están en la tierra están tomándose un baño no han comido así que voy a proceder a criarlo sin más que decir vamos a ver el tipo de alimentación que les voy a dar y desde los más pequeños hasta los más grandes así que comencemos el vídeo ustedes pueden ver aquí tengo los alimentos este ya lo tenía este que es de pavo que este se los doy a los de poitos que tienen y ya tienen cerca de los tres meses y este es el que acabo de conseguir que se me acabó y también conseguí otro bulto que este es el grande uno de 20 kilos igual de pavo igual que este porque es el alimento que yo le doy a mis animales a los de pelea este se los doy a los poitos de tres meses que ya tienen bueno que van a cumplir tres meses que son de pelea también y este se los doy a todos los tipos de poitos que tengo es decir tanto a los de pelea las ponedoras los criollos etcétera eso les doy a los poitos pequeños entonces veamos de hecho igual este alimento es el que estoy sorteando o si ustedes tienen duda es el mismo alimento que estoy sorteando si más viste este vídeo te recomiendo que lo vayas a ver es el anterior y es este que está nuevo es de 5 kilos y no lo he abierto así que vamos a proceder a abrirlo ya he procedido a abrir el alimento como ustedes pueden ver y vean el granulado de este alimento que es muy fino este alimento no hay necesidad ni de mojárselo sin embargo yo se los mojo a los puitos para que lo puedan digerir mejor vean está totalmente nuevo y contiene todos los nutrientes necesarios para que el poquito esté sano y fuerte así que vamos a dárselo vamos a dárselos y veamos a que coman así que adelante bueno que ya he traído los recipientes para poder darles su alimento a los puitos como ustedes pueden ver el recipiente que se los doy es un plato común es un plato que utilizan para los eventos pequeño no puedo utilizar igual recipientes muy grandes los puitos no van a poder alcanzar a consumirlo entonces se los doy en este plato que es muy efectivo y es muy sencillo para ellos no es que nada más sencillo para darles el alimento ahí entonces no hay ningún problema llegan sin ningún problema entonces lo que hago es llenar un recipiente así de hecho si quieren hacer igual que el mismo recipiente es totalmente fácil con esto alimento medio de los alimentos normales en la medida que tengo es una bolsilla que tengo cortado de esta manera y lleno uno así y lo pongo en el plato vamos a proceder a darse un poco el alimento y ahora sí esto es lo que le brindo a mis puitos pues ya les he traído el alimento aquí donde están ellos y vean como están desesperados por comerlo porque no han comido así que vamos a meterlo dentro de su paula para que ellos lo puedan consumir y así que vamos a meterlo ok, vean a seguida empiezan a comer la verdad que este alimento que les estoy dando es un balanceado muy bueno contiene los nutrientes necesarios para que el puito pueda crecer sano y fuerte y vean que enseguida la empiezan a comer ahí vemos igual a las tres ponedoras que les mencionaba son tres ponedoras guaricas vean y los demás son puros puitos de pelero que la verdad estoy sacando una línea muy importante de esos blancos que ven ahí que son unos giros patas cortas y vamos a ver que resulta de estos puitos bueno, sin más que decir vemos como están comiendo los puitos luego les voy a meter el agua pero por lo pronto vamos a ver ahora el alimento que les vamos a brindar a los puitos medianos es decir, a los que van a cumplir cerca pero muy cerca de los tres meses así que vamos allá bueno, ahora sí vamos a proceder a criar a los puitos medianos vean la granulometría de este alimento la verdad no es muy grande no es muy grande y es ideal porque tiene igual los nutrientes necesarios para los puitos que ya están en pleno desarrollo así que este es el que yo les brindo de hecho ya está por acabarse igual es un saco de 5 kilos y así que vamos a criarlos este es el alimento y vamos a ir y así que vamos a ver 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 como podemos ver ya he procedido a criar a los puñitos medianos y como les dije no sé si ustedes recuerdan en el vídeo anterior que les dije que iba a limpiar el espacio donde estaban y así lo he hecho sin embargo la grava pues es bastante es abundante y a pesar de que he estado raspando pues aún sigue estando la grava ahí pero pienso traerles un poco de paja un poco de acerrim y ponérselos ahí para que no se lastimen igual mucho los pies porque como vemos es pura piedra es pura grava así que les puede perjudicar un poco pero por el momento se encuentran estables y están consumiendo perfectamente así que ya los hemos procedido a criar y como vemos están comiendo sin ningún problema y están muy sanos la verdad la verdad les recomiendo este alimento que les acabo de dar es un alimento de pavo en crecimiento y como les mencionaba la granulometría es no es muy grande no es muy exagerada como la que les voy a dar los grandes corte ven igual están un poco alterados porque no han comido están ayudando así que ahorita les vamos a proceder a criarlo te les voy a mostrar ese alimento que les voy a dar a ellos y este que les estoy dando a estos pues es excelente y lo están consumiendo sin ningún problema así que ahora vamos a proceder a criar a los grandes aquí tengo los criollos y tengo uno de pelea ahí está el blanquito y los otros cuatro son criollos igual tengo ahí el otro negro que mencionaba el hermano de las cinco que nacieron ya le di su alimento así que vamos a ver igual a estos que coman les estoy dando el mismo que les les decía el alimento de pavo porque ya están grandes así que llegamos ya se me está acabando este alimento así que vamos a metérselo para que se vean y veamos como ya están comiendo no tienen ningún problema al consumir este alimento así que es muy bien y aunque se riegue no se desperdicia pues porque vemos la granulografía es grande y enseguida lo buscan en el suelo y lo consumen bueno pues ahora sí vamos a proceder a criar a los grandes aquí está el alimento que les decía es el alimento de pavo igual está nuevo lo acabo de abrir a comprar y vean la granulometría de este alimento es totalmente es más gruesa y mucho más grande y sin embargo eso se los doy a los animales pues valga la redundancia que están un poco más grandecitos y que pueden consumirlo sin ningún problema además de parte que tiene un poco más de calorías para el animal que le va a aportar al animal de un poco más de calorías y le brinda también los nutrientes necesarios para los animales como vemos es de pavo yo siempre estoy acostumbrado a darles alimento de pavo a mis animales porque les aporta muchísimos nutrientes a de parte de que también contiene lo que es el maíz en poca cantidad pero contiene el maíz así que ahora veamos aquí aquí tengo alimentos de perro como ustedes pueden ver quiero aclarar que este alimento también se los doy a los animales pero esto lo vi en un vídeo igual aquí en la red donde una persona estaba alimentando a sus animales perdón con alimentos de perro entonces quise hacer la prueba y me metí a investigar un poco más acerca de esto y la verdad que si es muy efectivo es muy efectivo porque les aporta muchísimas calorías debido a que es una carne molida que es para perro entonces contiene muchísimas calorías muchísimas gracias perdón y también nutrientes así que ya lo he estado probando por más de un mes y la verdad que ha ido muy bien no he tenido ningún problema siempre y siempre y cuando hay que medirse porque como les digo esta comida de perro contiene muchísimas calorías tiene muchísimas calorías y por lo tanto no es bueno dárselo en cantidades excesivas así que lo que yo hago es combinarlo con este alimento y simplemente les pongo esta comida de perro una vez a la semana es decir se los revuelvo con el mismo alimento que les acabo de enseñar y se los doy una vez a la semana no es conveniente excederse porque como les digo los animales de pelea son animales que son unos atletas no deben de consumir muchísimas calorías porque al momento del combate se pueden cansar muy rápido y entonces pueden perder la batalla entonces sin embargo si les aporta muchísimo nutrientes esta comida y así que se los voy a proceder a revolvérselo con este alimento y vamos a ver cómo se hace muy bien amigos ya he procedido a revolver el salimiento de perro que les decía con el alimento de pago y veamos y no hay necesidad de agregar agua simplemente se revuelve con el alimento que les decía y ahora sí vamos a dárselo a los animales y 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 Bueno pues, ya hemos criado a los animales y vean ahorita, están consumiendo su alimento. Ya solo nos faltan dos gallos criollos, de hecho aquí le tengo armada esta recipiente, así que vamos a proceder a criar a estos. A estos ya les hemos dado su alimento, igual el mismo que les di a todos. Con este no hay tanto problema con el tema de las calorías, porque son animales como vemos de doble propósito. Aparte de que sacan crías, también se puede consumir su carne, así que no hay problema en engordar a estos animales, sin embargo también les doy este alimento. Con el que sí tenemos que tener un poco de problema y un poco de cuidado con los animales de combate, como les decía, debido a que se les considera animales atletas. Porque su peso debe de estar regular. En caso de estos animales, pues no hay tanto problema, así que se les puede brindar y vean que lo consumen absolutamente bien. Bueno chicos, pues hasta aquí creo que voy a dejar el video. Ya han visto ustedes como he criado a mis animales, los de los más pequeños, medianos y grandes. A los diversos que tengo aquí, así que eso sería prácticamente todo. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, también lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios en la parte de abajo. Y por mi parte sería todo. Así que nos vemos en un próximo video y espero apliquen estos consejos. Nos vemos y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!